En realidad en esta guerra estoy a gusto Y a ser reciclada no me acostumbro Pero hoy soy yo contra el mundo Y me parece justo Mira pon el dedo Esta bien bestia Coco es hermoso Que come? Rata, pollo, pescado Un chihuahua Perrito chihuahua Conejos húngaros Como buena patita Esta bien perro No Si me doblo Tranquitronco aquí con su dueño Y nomas esta bien perro Y ese de donde salio? Lo compramos una tienda exótica De todos Los dinosaurios Y eres un dinosaurio bebe lucy Es un bebe T-Rex Velociraptor Esta bien perro T-Rex Velociraptor Tengo unos dinosaurios en la cara Le damos una salchiza No, no, y ahora que quiere ver la niña? Mati 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 No me traje la mía Pero... Que onda gente como estan? Ya saben mi nombre es Tony Castillo Y este video nomas lo traigo Para aclarar que el cocodrilo se compro en una veterinaria Tiene todos sus certificados Y tiene todos sus sellos Este... Fue comprado legalmente en el país Y... Es por eso que mi primo puede tener su cocodrilo El cocodrilo es prácticamente inofensivo Mientras este alimentado Y el wey puede durar hasta dos días sin comer Es decir, le compramos un montón de picafresas Bueno, se los comprometió Fui con el acompañarlo a comprar sus picafresas Este... Sus picafresas son ratoncitos Que es con lo que se alimenta por el momento Y con pollito Bueno, sin mas... Este... Que tengan un excelente tarde Y saben, mi nombre es Tony Castillo No olviden pasar el canal de... Mis hermanos De Diana Cepeda De uno mas del montón Y de un wey x Así que... Nos vemos... Bye... No olvides hija Que tu papi te ama mucho Bye...